Bienvenidos a la granja de Zenón ¡Hola! ¡Vamos a jugar al fútbol! ¡Bien! ¿Quieres jugar? ¡Sí! ¡Juguemos! ¡Miren! Es un balón amarillo ¡Gol! ¡Miren! Es un balón azul ¡Gol! ¡Miren! Es un balón azul ¡Es un balón rojo! ¡Gol! ¡Miren! Es un balón verde ¡Gol! ¡Miren! Es un balón anaranjado ¡Gol! ¡Miren! Es un balón violeta ¡Gol! ¡Gol! ¡Miren! Es un balón rosado ¡Gol! ¡Miren! Es un balón marrón ¡Gol! 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 Uy! ¡Gol! 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 Un ... Encuentro News uno Co-co-contar, co-co-co-contar, en la escuela me enseñaron a contar. Pi-pi-pi-pintar, pi-pi-pi-pintar, en la escuela me enseñaron a pintar. Hermano Huevo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Segundo huevo, es el huevo azul. ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! ¿Abre? 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 ¡Sorpresa! ¡Es Tito! Tito es el hermano menor de la familia. Co-co-co-contar, co-co-co-contar, en la escuela me enseñaron a contar. Pi-pi-pi-pintar, pi-pi-pi-pintar, en la escuela me enseñaron a pintar. Hermana Huevo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Tercer huevo, es el huevo amarillo. ¿Abrimos el huevo? ¿Abrimos el huevo? ¡Sí! Abre, 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 abre. ¡Sorpresa! ¡Es María! María, es la hermana de la familia. Co-co-co-contar, co-co-co-contar, en la escuela me enseñaron a contar. Pi-pi-pi-pintar, pi-pi-pi-pintar, en la escuela me enseñaron a pintar. Hermano Huevo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Último huevo, es el huevo verde. ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre, 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 ¡sorpresa! Soy yo, Juan. Yo soy el hermano mayor de la familia. Co-co-co-contar, co-co-co-contar, en la escuela me enseñaron a contar. Pi-pi-pi-pintar, pi-pi-pi-pintar, en la escuela me enseñaron a pintar. Aquí está la familia completa. Zenón y sus sobrinos, Tito, María y Juan. ¡Qué bueno fue jugar con ustedes! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Hola! Llegaron justo a tiempo. Con Zenón, estamos por bañar a los animales que están llenos de lodo. ¿Nos ayudan? ¡Sí! ¿Quién será el primero? ¡Es la vaca Lola! ¡Hola Lola! Y miren todo ese lodo. ¿Pueden hacer el movimiento de la esponja con nosotros? ¡Hagámoslo juntos! Al agua, pato, 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 pato. Me despluma, no me queda ni zapato. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace muy... La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola... Trabaja mucho y mucho lo quiero. ¡Sí! Todo lo que siembra la cosecha, no tiene horarios, ni pereza... Él nos lleva ¡Buen trabajo, amigos! Percherón ya está limpio ¿Quién será el último animal? ¡Es el pollito Pío! ¡Hola, pollito Pío! Y está cubierto de lodo Hagamos una vez más el movimiento de la esponja Al agua, pato, 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 pato Me despluma y no me queda ni zapato En la radio hay un pollito En la radio hay un pollito El pollito Pío, el pollito Pío El pollito Pío, el pollito Pío El pollito Pío, el pollito Pío En la radio hay una gallina En la radio hay una gallina Y la gallina corre al pollito Pío Y el pollito Pío y el pollito Pío Y el pollito Pío, el pollito Pío ¡Excelente, amigos! Todos los animales están limpios ¡Bravo! No lo habríamos podido lograr sin su ayuda ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós! ¡Bienvenidos, amigos! ¡Hola, Juan! ¡Vamos a jugar con Bartolito! ¡Bien! ¡Bien! Amigos, ¿saben qué animal hace miau? ¡El gato! ¡Excelente! ¡El gato hace miau! ¡Siguiente animal, Bartolito! Amiguitos, ¿saben qué animal hace oink oink? ¡La chancha! ¡Buen trabajo! ¡La chancha hace oink oink! ¡Próximo animal, Bartolito! ¡Bartolito! 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 ¿Saben qué animal hace guau guau? ¡El perro! ¡Bien hecho! ¡El perro hace guau guau! ¡Último animal, Bartolito! ¡Bartolito! 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 Amigos, ¿saben qué animal hace co-co? ¡La gallina! ¡Estupendo! ¡La gallina hace co-co! ¡Bartolito! ¡Lo hicimos! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Bravo! ¡Adiós! ¡Adiós! Continúa aprendiendo los animales en nuestro canal. Es gratis y con videos nuevos cada semana. ¡A jugar! ¡Bienvenidos a la granja de Zenón! Parece que llaman a la puerta. ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡Un patito! ¿Qué patito? ¡El patito color rojo! ¡Hola, patito rojo! ¡Llaman de nuevo! ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡Un patito! ¿Qué patito? ¡El patito color azul! ¡Hola, patito azul! ¡Parece que tenemos varias visitas! ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡Un patito! ¿Qué patito? ¡El patito color amarillo! ¡Hola, patito amarillo! ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Y ahora va todo con su cuac, cuac, cuac! ¡Ahora quién será? ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡Un patito! ¿Qué patito? ¡El patito color negro! ¡Hola, patito negro! ¡Toc, toc! ¡Y ahora va todo con su cuac, cuac, cuac! ¡Qué sorpresa! ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡Un patito! ¿Qué patito? ¡El patito color rosado! ¡Hola, patito rosado! ¿Saben qué patito falta? ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡Un patito! ¿Qué patito? ¡El patito color blanco! ¡Hola, patito blanco! ¡Cuántos patitos! ¿Me ayudan a contarlos? ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Muy bien, niños! ¡Son seis patitos! ¡Bien hecho! Los seis patitos ya se van de regreso con su madre. ¡Saluden a los patitos, niños! ¡Adiós!